Tú estás ahí para abrir la puerta, para nada más. Es que era un cura. Pues como si es el papa. Ya sabes que no te puedes fiar de nadie. Y haces sacar una navaja y se acabó. El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. A la del segundo, a sacar una jeriquilla la grabaron en el bolso y mismo en la escalera. Suerte tuvo que que no la pasó nada más. Si hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todas son putas. Negros, trocadictos, asesinos. ¡Qué asco! ¿Sabes lo que te digo? Esta rabia que tiene ella y esta forma de ver la vida. Hace levantarse a las ofertas del conejo. Que pone conejo para desayunar y para... Esa cocina donde guisa y da de comer a unos obreros. Que fíjate, el hijo que es drogadicto cuando puede. Bueno, no sé si de nada. Satánico y de carabanchero. Eso es genial. Y cuando dice... Y es drogadicto, pero eso del mono en esta gente no existe. Tengo, me drogo. No tengo, no tengo mono. Entonces, es que rompe todo. Es que es genial. Ese personaje es... Que odia a la madre al mismo tiempo y no hace nada. O sea, es que es todo... Y es tan, tan... Todos los personajes son defendibles. Es que la quieres. Es que la comprendes muy bien. Y que coge una escopeta y que diga a mí. Que no la conozca la policía. Que no la comprenda. Y dice, ¿quién es usted? Y dice, ¿quién soy yo? Esta mujer, ¿yo? ¿Qué quién soy yo? Que tengo una escopeta. ¿Quién soy una mujer de un guarda civil? ¿Qué viuda de un guarda civil? Y esta mujer, en su mundo, no lo puede comprender. Y coge y va a matarlo. O sea, yo la entendía... La entendíamos también. Tenía una ternura. Esa mujer la llevas para otro lado, la pones a otro mundo y sería maravillosa. No sé si tanto, no sé si tanto, pero tiene encanto. Es que todo el mundo... Y desde luego, Alex fue capaz como de representar, de decir, estas señoras en España existen. Perdona, todo el mundo, todo el mundo tiene un momento que hace eso así y sale la luz. Llámalo luz y ahora... Caramba, la vida es muy dura, ¿eh? La vida te hace y la vida te... Por favor, no nos engañemos. Que de vivir en una forma, de vivir en otra... Algunos se salvan por un lado, son mejores. Pero la vida te embrutece, no se puede trabajar en un sitio así de pequeño, donde se oye la maquinita... No sé cuánto, el futbolín. No sé qué. Una caña, dos cañas. Y encima ser atento, maravilloso, limpio. Es que llega un momento que es una desidia de vida. Y no te das cuenta. Lo más bonito es que cuando vives mal no te vas dando cuenta porque vas dejando cosas y al final es que te importa todo un pepino. La vida no le da a todos lo mismo. Ni la misma madre, ni el mismo padre, ni el mismo entorno. Y hay quien lucha y sale y hay quien no puede, no tiene esa capacidad. A cualquier persona le das esto y florece. Y yo estoy muy mal, muy mal, muy mal. Y a mí una persona me dice, hola Tereli, y algo así. Y digo, hola.